Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy les vamos a hacer unos jabones en dona que les va a encantar. Aquí lo que ocupamos. Vamos a utilizar pigmento en color azul. Esto lo venden en los enanos, lo usan también para la resina. Lluvia de estrellas que puede ser en azul o transparente. También vamos a usar en color oro. Vamos a utilizar jabón que lo pueden encontrar en Amazon. Hay transparente, en este caso es blanco. Vamos a derretirlo a temperatura muy bajita, la más bajita y nos va a quedar así. De ahí lo vamos a pintar del color que uno quiera. Puede ser blanco. En este caso voy a usar en color azul, ya que es el color que me gusta para esto. Recuerden, lo encuentran en los enanos. No necesitan mucho ya que pinta bastante bien. Puede ser color bajito, puede ser color subido, fuerte. Ustedes deciden qué tan fuerte quieren el tono. Si se les cuaja o endurece, como le digo yo, pues solamente lo vuelven a poner a calentar y no pasa nada. Ya que mezclaron bien el tono que quieren que quede, en este caso va a ser un azul bajito, es poner lluvia de estrellas en el fondo de nuestro molde. ¿Sí? Lo vamos a poner en todo el molde para que quede con un brillito tenue pero bonito. ¿Ok? Una vez que hayan puesto la lluvia de estrellas, van a vaciar el jabón a cubrir su molde. ¿Ok? Y quítenle las burbujitas con una agujita o con la misma palita esta para que no queden burbujas. Vamos a ponerle lluvia de estrellas. Ya se me ha olvidado acá en el otro lado, ya lo andaba vaciando, pero quiero que brille, que se vea bonito. Me salieron tres donitas. Recuerden que esto yo lo hago con molde del que usan ustedes para hacer donas al horno. Ya nada más, la vamos a dejar que seque. Les recomiendo que pongan una base, o sea, un papelito, una tablita para que a la hora de que ya vaciaron todas sus donas, la puedan retirar sin que se les doble y la pongan a secar. Ahora, mientras secan nuestras donas, vamos a hacer un corazón para regalarlos en la boda de nuestra amiga, de nuestra familiar. Muy importante, un jaboncito, un detalle. Le voy a poner, le voy a poner lluvia de estrellas a donde están unas palomitas, ¿verdad? Para que se vea muy bonito. Y le voy a vaciar en tono blanco. Realmente lleva cualquier cosa. Esto es un trabajo, señores, de paciencia. Una vez puesto, lo vamos a dejar secar para después cubrir la otra parte. Si al final del trabajo ustedes consideran que le falta más brillo a su trabajo, le pueden pasar con su pincel más lluvia de estrellas, la dejan secar y les va a quedar, no saben, hermoso. Para esos detalles tan especiales como sería un recuerdo de 15 años, de boda, de baby shower, vamos a agarrar un poquito de jabón para darle a lo que sería la siguiente base de en color dorado. Para que se vea espectacular. Ay, me encanta. Chequen el color, se ve fabuloso. Ahora, se lo vamos a vaciar en lo que sería mi primera capita con una espátula, la que lo quiero poner, porque quiero poner nada más una capita. Quiero que el resto sea color blanco. ¿Me explico? Y lo voy a dejar que enfríe, o sea, que seque, para darle lo que sería el color blanco. Una vez seco, vamos a vaciarle lo que sería el jabón. Le vamos a poner lluvia de estrellas y le vamos a vaciar lo que sería el jabón en color blanco. Y ahí lo vamos a dejar que seque. Una vez seco el color dorado, le vamos a poner el color blanco. Este es más delgadito, así que le vamos a poner poquito. Y que se distribuya y seque. Recuerden que seca súper rápido. Si ven que le quedó burbujitas, golpeenle despacito, despacito, para que las burbujitas se vayan. Voy a vaciarle un poquito de blanco para que vayan como que en dos tonos. Me gusta la idea. Ustedes van a ver todo lo que pueden hacer una vez que ya prueben, que van a poder hacer muchas combinaciones. Esta bandejita es fabulosa para estar derritiendo mi jabón. Vamos a hacer unas estrellitas en tono dorado con estos moldes que abajo también les dejo el link de donde los compro. Y que quedan muy, muy bonitos. Cuando son piezas pequeñas, pueden pasar un palito encima y quitar el exceso. Aquí está la primera donita. Aquí vamos a ir sacando todas las donitas. Las que se fijan es muy fácil. No necesitamos ponerle ningún tipo de aceite o nada para desmoldar. Obvio, cuando terminemos vamos a detallar. En cuanto desmolden, detallen para que quede parejito. En este quedó en dos colorcitos. Le pueden poner la mitad y la mitad de color. Y quedan muy bonitos estos jaboncitos. Vean el brillo. Bueno, espero que se aprecie el brillo de la lluvia de estrellas que quedó hermoso. Le podemos poner la decoración que más nos guste. Pueden ser chispitas que se hacen rayando jabón de diferentes colores. ¿Verdad? Y poniéndole una capita de jabón. Y luego encima lo que son los pedacitos de jabón de colores. Que lo rayamos con un rayador de queso. Ahorita vamos a decorarlas. Aquí ya está el otro jabón, que sería el jabón que hicimos para boda. Chequen. ¡Qué bonito! Este, yo mi molde es delgado. Entonces, yo voy a hacer otro molde para pegárselo y que quede doble. Aquí queda el color blanco que se ve, quiero decirles que espectacular. Aparte con el brillo que le da la lluvia de estrellas, no saben qué cosa más bonita para regalar el día de la boda como un recuerdito. Yo hice también unas maripositas que le voy a dar brillo y se las pueden poner a sus donas o cualquier otro tipo de decoración. Estos moldes son maravillosos. Ya lo puse muy grande para ver si checan el brillo, pero brilla espectacular. Yo hice unas maripositas y le voy a poner brillo en color como azul para que le dé unos toquecitos azules. Chequen, qué bonita. Vamos a agarrar un poquito de jabón y exactamente donde vamos a poner nuestra decoración, ahí le ponemos jabón para que se pegue. Como ven, ya quedaron listos mis jabones para esas fechas tan especiales en nuestras fiestas de boda o un detalle especial para esa personita. No olviden suscribirse al canal, visitar todas mis redes sociales y los espero en otro video. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.